de la tarde, treinta y un minutos. Autoridades aseguraron que están preparados para enfrentar las diversas manifestaciones para marzo, y en el Ministerio de Educación llamaron a los estudiantes a buscar resolver conflictos mediante el diálogo. Organizaciones estudiantiles anticiparon que seguirán movilizándose ante la falta de respuestas. Los detalles los tiene Agustín Morel. A un día de que comience marzo, autoridades de gobierno y carabineros sostuvieron que ya comienzan los preparativos para eventuales manifestaciones programadas para el mes. Esto no solo en vista al ocho y al veintinueve de marzo, fechas en que se conmemoran el Día de la Mujer y del Joven Combatiente respectivamente, sino también respondiendo a llamados a movilizaciones estudiantiles. La delegada presidencial por la región metropolitana, Constanza Martínez, aseguró que ya hay trabajos para enfrentar estas convocatorias. En eso hay una coordinación permanente con carabineros que nos permite levantar aquellos puntos críticos, pero también tener una coordinación permanente durante esas jornadas, de modo de ir abordando no solo reactivamente, sino también preventivamente para poder tener una región tranquila y segura durante el mes de marzo. Para el nueve de marzo se llamó a un mochilazo por parte de algunas organizaciones de estudiantes secundarios más radicales, lo cual en carabineros afirmaron que tienen presente. Ante futuras manifestaciones, el ministro de educación, Marco Antonio Ávila, aclaró que no han recibido ningún petitorio, pero que en caso de que existan movilizaciones, que éstas sean pacíficas, pero que la prioridad está siempre en acudir al diálogo. Ojalá sin interrumpir el horario escolar, dado que recuerden que tenemos que recuperar muchos aprendizajes, por lo tanto esas horas escolares hoy día son muy preciosas, ¿no? Porque tienen que ser ocupadas precisamente para el aprendizaje y que esas movilizaciones ojalá sean de manera pacífica. Yo estoy siempre con las puertas abiertas del Ministerio de Educación para recibir los requerimientos que ellos nos han planteado, de hecho nos hemos hecho cargo de esos requerimientos. Gael Palape, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Secundarias, la ACES, destacó que de momento no han hecho convocatorias más allá del 8 de marzo. De todas formas sostuvo que continuarán movilizándose para que el Mineduc atienda sus demandas, como avanzar en una educación no sexista y modificar el programa de alimentos de Junaev. ¿Qué es lo que tenemos que hacerles estudiantes para que realmente nos escuchen? Porque no hemos movilizado, hemos enviado carta, hemos estado abiertos al diálogo todo este tiempo y aún así no recibimos respuestas. Que les quede claro que llevamos más de 10 años con este petitorio. Les estudiantes nos vamos a seguir movilizando. Ante demandas para mejoras de infraestructura de establecimientos, la alcaldesa de Santiago, Irasi Hassler, aclaró que ya están trabajando en eso y que incluso hay proyectos aprobados para concretar estas mejoras. Siete de la tarde, treinta y tres minutos. Aumentó a dos el número de los fallecidos en el accidente del bus M en la región de Higgins y en tanto los lesionados están siendo derivados hacia los hospitales de Curicó, San Fernando y Rancagua. Todos los detalles con Mario Tapia. Dos fallecidos confirma de momento carabineros en volcamiento de el bus de la empresa M que salió de Los Ángeles durante esta tarde y volcó en el sector de peores nada en la región de Higgins, límite con la región del Maule. Ocho lesionados graves y más de diecisiete de distinta consideración también es el saldo de este accidente, el volcamiento. Los hospitales de Curicó, San Fernando y Rancagua están atendiendo los heridos y ambulancias del SAMU también aún atienden a algunas personas en el lugar. Se ha informado que la ruta sigue complicada y cortaba a la altura de peores nada en la región de Higgins debido a este volcamiento registrado del cual ha estado informando la radio y que se ya confirman y ya confirma dos personas lamentablemente fallecidas. El bus salió desde Los Ángeles rumbo al paradiso Viño del Mar durante esta tarde. Pío Pío, la radio. ¡Gracias! ¡Gracias!